que se dedican a diferentes áreas. Una su especialidad puede ser la educación, otra la salud, otra la infraestructura, otra la parte de la mujer, los derechos, o hay incluso que en una forma integral abarcan todos estos temas. Lo importante es ver y también, como decía ya el compañero, es que el día de hoy ya no vienen y vienen y dicen, bueno, vamos a darles a cambio de nada. Ahorita es, vamos a ver el esfuerzo que pone la comunidad también, el esfuerzo que tienen los niños. Yo les pongo claramente el ejemplo aquí. Tenemos que ir mejorando con los niños, tenemos becas para los de primer grado y tienen que ganar su grado para poder ver, y esto no solo es esfuerzo de la maestra, del padre, sino que del niño. Y me alegra decir que hay dos niñas que salieron el año pasado, de ser, que están estudiando el primero base. lamentablemente no es en todas las comunidades, sino que en otra comunidad, donde salieron 16 niñas, una niña que está estudiando nada más, es el primero base. Esto es un trabajo duro, donde hay que hacer conciencia a los padres de familia. Y por eso decido que esta es la mejor edad, porque los cambios no se van a dar de un día a otro. A los padres de familia no los podemos obligar y decir, bueno, sino que ustedes mismos tienen que ir viendo y preguntarse, yo quiero seguir lo mismo o seguir viviendo como estoy hasta el día de hoy, o yo quiero tener un cambio. ¿Por qué miro que el señor que está ahí a la par, el vecino, tiene mayores comodidades? Eso va a depender de cada uno de ustedes, niños principalmente, de que tomen una buena decisión, que no tomen malas decisiones, sino que en este momento vengan y digan, bueno, nos están informando, pero la decisión no la vamos a tomar nosotros. Nosotros solo informamos como ONGs de los programas que se pueden dar. Hay programas de salud donde ustedes tienen que aprender mucho para poder cuidarse las señoritas y cuidarse los varones y no tener embarazos a los 16 años, 17 años, casarse a los 18 y tener responsabilidad.